Micro SD SanDisk de 16 GB con adaptador en el sublister plástico original vamos a aperturarla para que puedan por acá checar si observamos de cerca estamos hablando de la Micro SD HC aquí en la esquina inferior derecha podemos apreciarlo el HC se refiere a High Quality, alta calidad, no es la TransFlash y este adaptador que apreciamos por acá con el que viene se utiliza básicamente para colocar por esta ranura trasera lo que vendría siendo la Micro SD y utilizar la Micro SD en cámaras fotográficas, en PSP o cualquier otro artículo que trabaje con Memory Stick como tal básicamente esto vendría siendo cerramos por acá y si apreciamos así mismo se lo entregamos en el momento de la compra esta par 항상 con las líneas que nos abriu Frührich está encampando la máxima contra la capacidad de counselor lo que nos assume